Bienvenidos a nuestra tercera sesión del segundo semestre de 2024 de nuestro seminario sobre liberalismo Hoy vamos a comentar el capítulo incluido en el libro que hemos estado analizando pero originalmente fue publicado como post scriptum, como epílogo del libro señero de Hayek, Fundamentos de la Libertad El capítulo se llama ¿Por qué no soy conservador? Y como dice acá el profesor José Antonio, es un clásico El por qué no soy conservador de Friedrich von Hayek Pues ese es el que vamos a comentar en esta sesión en algunos comentarios míos Bien, entonces Hayek dice que no es conservador entre otras cosas porque el conservador, asegura, no tiene objetivo propio Y es que nos señala el profesor Hayek acá que lo contrario del conservadurismo siempre fue el liberalismo Eso hasta que el socialismo tuvo su auge en el siglo XX Bueno, entonces Hayek dice ocurre algo y es que los socialistas estadounidenses en el siglo XX se apropiaron del término liberalismo y por eso Hayek estaba reacio a usar el término liberal para autodefinirse porque en Estados Unidos decir liberal es decir soy socialista Entonces todo el mainstream demócrata todos los socialistas estoy pensando, no sé, en los Obama, por ejemplo a los Clinton, ellos son liberals y así se les designa Y a eso desde mediados del siglo XX Acuérdense que este artículo fue escrito bueno, fue publicado en 1959 Entonces ya desde entonces decir liberal era decir socialista en Estados Unidos Pero entonces fue eso Hayek que estaba reacio a usar el término liberal Y por otro lado, liberalismo en sentido europeo Recuerden que el ala, por decirlo así hegemónica o más conocida del liberalismo ha sido el ala racionalista, el liberalismo francés ¿Verdad? Entonces, tanto en Estados Unidos decir liberal era decir socialista y en Europa decir liberal era decir liberal en sentido racionalista francés Bueno, sin embargo, Hayek sigue negándose a adoptar el vocablo conservador y por eso asegura, yo no soy conservador porque el conservador, dice, tiene un triste sino un triste destino El de ir en la rémora El de ir, ¿cómo es que llama Hayek? El de ir en el vagón trasero de los acontecimientos Dice, las cosas van sucediendo y el conservador siempre va a la saga siempre va detrás de los acontecimientos Entonces, ¿por qué? Porque carece de un objetivo propio a diferencia de los liberales o sea, del liberalismo genuino el liberalismo clásico el liberalismo de toda la vida en el que Hayek se inscribe Dice, los liberales sí tienen objetivos no constructivistas pero sí tienen objetivos por ejemplo Obtener o conservar una esfera de libertad individual para cada persona Entonces, es el objetivo liberal la libertad individual el establecerle cotos y límites al poder el gran objetivo liberal En cambio, los conservadores dice, al no tener objetivos propios van siempre a la rémora a la parte trasera las cosas suceden y los conservadores reaccionan Por eso se le llama reaccionarios Un liberal no es un reaccionario Un liberal mira siempre hacia el futuro Entonces, dice el conservador o sea, su filosofía está muy bien si se trata de impedir el desarrollo de procesos perjudiciales pues ahí está bien pero la filosofía del conservador dice Hayek es inútil si lo que pretendemos es mejorar las situaciones presentes Entonces, se muestra inútil el conservadorismo Bueno Además, dice Hayek es completamente equivocada la idea de que los conservadores se sitúan a la derecha del espectro político los liberal los socialistas se sitúan a la izquierda del espectro político y los liberales nos situamos en el centro Dice Hayek esa idea es equivocada Por eso piensa más bien en un triángulo Dicen cada uno de los vértices del triángulo En uno se situarían los conservadores en otro se situarían los socialistas y en otro no situaríamos dice Hayek los liberales Es mucho más atinado es mucho más correcto pensar en un triángulo y no en un rectángulo en el que no repartamos el espectro izquierda para los socialistas derecha para los conservadores y los liberales nos situamos al centro No, no, no dice Hayek porque precisamente los conservadores son esclavos de la vía intermedia al no tener objetivos propios se han se acercado a los socialistas ¿Por qué? Porque el socialismo ha sido la ¿Qué? Doctrina hegemónica a lo largo del siglo XX y al día de hoy también Claro, es un socialismo hoy progresista y todo pues estamos comentando este artículo de Hayek que está escrito a mediados del siglo XX Entonces, claro es un mundo bipolar distinto al mundo de hoy que se está reconfigurando de otras maneras pero eso dejémoslo para nuestro coloquio Entonces, dice Hayek el horizonte de los liberales pinta hacia el futuro es futurible en cambio el horizonte temporal del conservador mira hacia el pasado de un pasado que se quiere mantener y preservar y en eso pues Hayek se distancia de los conservadores y se niega que le escriban la etiqueta conservador a pesar de que el liberal en Estados Unidos significa socialismo Bueno, entonces dice no es que los liberales no valoremos las tradiciones o la herencia del pasado lo que pasa es que no valoramos lo antiguo porque es antiguo valoramos lo antiguo o sea, valoramos lo tradicional lo valoramos lo heredado porque cuando conviene a los objetivos que deseamos conseguir que es establecerle cotos al poder y conseguir una esfera de libertad individual para cada persona entonces ahí lo antiguo lo tradicional se muestra valioso no porque sea antiguo no porque sea ancestral o porque sea heredado de ahí que Hayek no niega que los liberales tengamos mucho que aprender de los conservadores sobre todo en la importancia que le dan a las instituciones formadas espontáneamente y es que institución es precisamente eso un orden espontáneo en tanto arreglo de cooperación social surgido de la interacción humana pero no del diseño humano por eso dice Hayek los conservadores desconfían de las fuerzas espontáneas del mercado de las fuerzas sociales aparentemente incontroladas desconfían de las teorías abstractas y de los principios generales mientras que los liberales dice Hayek confiamos en las fuerzas espontáneas del mercado confiamos en las fuerzas sociales aparentemente incontroladas cuando decimos fuerzas sociales no hablamos de movimientos políticos o de activismo político sino de por ejemplo las normas las reglas de recto comportamiento esas son fuerzas sociales aparentemente incontroladas pero solo aparentemente de hecho el derecho es una institución que concreta la justicia en la vida social y que surge de lo que Hayek denominaba plebiscito universal es decir aquellas normas a las que les hemos dicho sí 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 a lo largo de la historia de la humanidad y otras y otras conductas a las que les hemos dicho no 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 a lo largo de la historia de la humanidad entonces que han devenido en normas entonces a eso se refiere Hayek con fuerzas sociales dice las fuerzas sociales nosotros confiamos los liberales en fuerzas sociales aparentemente incontroladas pero solo aparentemente confiamos también en teorías abstractas y en principios generales qué es el derecho sino una serie de principios generales que vienen del plebiscito universal al que hacíamos referencia hace un momento entonces Hayek dice el conservador no tiene principios porque como desconfía en los principios generales no tiene principios no es que no tenga norte moral o que no tenga compás moral Hayek no está diciendo eso de hecho los conservadores usualmente son gentes con principios morales bien hacendrados lo que dice Hayek es que los conservadores no suelen tener principios políticos principios políticos que los haga colaborar con gente que no es conservadora para obtener los grandes objetivos liberales o para conservar si ya se tuvieran los grandes objetivos liberales control del poder cotos al poder porque el poder tiende a desbordarse y una esfera de libertad individual en la que la gente pueda llevar a cabo su proyecto de vida personal y por eso sigue Hayek acá elaborando sobre las grandes diferencias entre conservadores y liberales dice para los conservadores el mal es la democracia por eso los conservadores tienden a desconfiar mucho de la democracia los liberales también de la democracia doctrinaria la democracia que se entiende como un fin en sí misma dicen para los liberales el mal no es la democracia sino el poder ilimitado el poder sin coto el poder sin obstáculos ese es el mal por eso la democracia pues es aceptable si la entendemos no como fin en sí misma sino como un medio un medio para tomar decisiones colectivas un medio para que los traspasos de poder sean pacíficos entonces el mal es el poder sin coto el poder sin límite y lo importante es para un liberal cuáles son los límites que tiene ese poder en cambio para un conservador y en eso dice Hayek los conservadores se encuentran con los socialistas que lo importante es quien ejerza el poder no los límites que tenga sino quien lo ejerza entonces si es de los nuestros bueno o sea podría tener un poder menos limitado o por qué no ilimitado digo es esa confianza dice que tienen tanto socialistas como conservadores en que si el que ejerce el poder es de los nuestros es de los nuestros socialistas o es de los nuestros conservadores es una persona decente es una persona eh 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 cuyas pautas de conducta coinciden con las que nosotros creemos que deberían ser entonces bueno entonces que gobierne sin coto digo para un liberal no importa quien gobierne puede ser conservador puede ser libertario o puede ser socialista pero ponemos nuestra confianza no en los valladares internos morales de la gente sino en los límites que efectivamente tenga la hora de ejercer el poder de manera que para un liberal la fuerza radica en las ideas o sea es tan importante examinar la calidad de nuestras ideas porque las ideas tienen poder mientras que para un conservador la fuerza radica no es la calidad de las ideas sino en los idearios que hemos heredado digo son diferencias bien importantes entre conservadurismo y liberalismo y por eso Haye se niega a que le adscriban el adjetivo de conservador porque dice los conservadores muestran debilidades que Hayek juzga muy importantes a ver cuáles son las debilidades del conservador recuerden estamos a mediados del siglo XX digo hoy deberíamos tener una nueva conversación sobre qué es conservadurismo y qué no es dice Hayek la debilidad del conservador radica en su oposición a todo nuevo conocimiento y Hayek le llama abiertamente oscurantistas y lo dice a ver lo que me molesta del conservador es su oscurantismo aquí estoy citando a Hayek lo que me molesta del conservador dice es su oscurantismo su temor al nuevo conocimiento por qué por temor a las consecuencias al menos de corto plazo que ese nuevo conocimiento vaya a traer también dice es una gran debilidad del conservador su hostilidad hacia lo internacional y por ende su patrioterismo su nacionalismo patriotero no su patriotismo sino su patrioterismo recordemos que patrioterismo significa exaltación desmedida de todo lo nacional y hostilidad manifiesta o desconfianza o inquina hacia todo lo extranjero eso significa patrioterismo entonces Hayek les ascribe a los conservadores patrioterismo y dice por ende eso los orilla a favorecer la vía colectivista como es nacional entonces es bueno o como tal intelectual es de los nuestros es alemanes estadounidense entonces sus miras y sus posturas están bien y como tal otro movimiento o producto o intelectual es foráneo es extranjero entonces está mal Hayek también juzga como una gran debilidad del conservador dice su imperialismo porque al ser patriotero al ser nacionalista entonces tiende a pensar en clave de lo nuestro es bueno así que podemos llevarlo a los incivilizados para civilizarlo nosotros con nuestra postura nuestra política nuestra ideología nuestras con lo nuestro entonces imperialismo significa eso digo expansión con lo nuestro a imposición de lo nuestro sobre lo foráneo entonces dice los conservadores tienden al imperialismo tienden al patrioterismo y tienden al oscurantismo Hayek usa ese término en temas de ciencia bueno también juzga como una debilidad del conservador su propensión al misticismo de esto no se desprende Hayek usa el término luego todos estos todos estos términos los tomo los tomé de acá del punto 4 de este artículo de por qué no soy conservador ahora bien dice Hayek que el conservador propenda al misticismo o sea no debemos interpretarlo como que el liberal tiene que ser ateo de hecho dice los liberales clásicos los old weeks eran gente muy devota gente muy cristiana cristiana anglicana le digo por la historia de Inglaterra o incluso católicos pero gente muy muy seria con su fe gente muy devota ahora que el conservador tienda al misticismo o sea no debemos colegir de acá dice Hayek que el liberal tenga que ser ateo y claro se puede ser ateo y liberal y se puede ser también un devoto católico luterano o anglicano y también liberal bien o sea todas estas son debilidades que Hayek identifica en los conservadores y por eso dice yo no soy conservador bueno ahora como debería nombrarse un partido de la libertad compartido Hayek no está hablando de una organización de tipo político ya saben ustedes que es un partido político una organización que encausa multitud de opiniones diversas para encauzarlas hacia cursos de acción efectivos no Hayek no está hablando de partido político sino más bien de una agrupación por afinidad de personas que comparten los principios y los objetivos liberales dice cómo debería llamarse cómo deberíamos llamarnos dice Hayek y los liberales ya vemos que el liberal en Estados Unidos se presta demasiadas confusiones porque ahora los liberals son los socialistas los liberals son los progresistas de izquierda entonces si nos llamamos el verdadero o sea los verdaderos liberales para referirnos a todos aquellos que suscribimos las teorías de Edmund Burke de un William Gladstone de un Alexis de Tocqueville o de Lord Acton Lord Joseph Acton dice eso de verdadero liberal o sea igual sigue prestandose a mucha confusión libertario dice podría ser libertario libertarian en inglés pero a Hayek no le gusta el término le parece muy rebuscado y le parece artificioso no no le acaba de gustar y dice me agrada always porque quienes eran los liberales los always bueno es eso un Gladstone un Burke todos los que se oponen a toda clase de arbitrariedades políticas y de opresiones políticas en todos los ámbitos bueno me agrada always dice pero entiendo dice Hayek que es muy difícil resucitar revivir el término de always entonces buscando un nombre dice Hayek debo admitir que he fracasado y acá nos lo escribe vamos a ver en verdad he fracasado he pretendido hallar una expresión que refleje la afición del liberal por lo vivo y lo natural que intenta reflejar su amor a todo lo que sea desarrollo libre y espontáneo entonces todos estos nombres dicen no, no, no le agradan hay unos que le agradan más que otros pero dicen verdad he fracasado buscando un nombre que pueda designar al partido de la libertad es decir a todos aquellos que compartimos el liberalismo de los Southwicks o el liberalismo de Burke de Glaston de Tocqueville o de Acton bueno mientras tanto que le llamasen a Hayek conservador o sea era malo estamos acuérdense en los años 50 y 60 del siglo XX cuando Hayek elabora sobre todos estos temas y escribe este artículo este artículo entonces que me llamaran conservador era malo en Europa dice Hayek ¿por qué? porque los socialistas o sea los seguros perdón los conservadores se habían adherido a los socialistas entonces que te llamaran conservador en la Europa en los años 50 y 60 era lo mismo que te llamaran socialdemócrata o socialista entonces por eso Hayek rechaza el término no me llamen conservador en Estados Unidos no era tan malo que te llamaran conservador en los años 50 y 60 ¿por qué? porque en esos años las instituciones en Estados Unidos eran más bien libres y además que te llamaran conservador significaba que te oponías a toda clase de colectivismos por eso llamarte conservador en Europa era decirte socialista llamarte conservador en Estados Unidos pues era oposición a colectivismos y oposición a liberos esos liberos socialistas y progres progresistas entonces no era tan malo en Estados Unidos pero igual sigue sin gustarle y sigue rechazando que le llamen conservador porque dice yo no soy un conservador de hecho yo veo las cosas dice Hayek como las ve un estudioso y es que Hayek eso era un estudioso un teórico político y como ve las cosas un teórico político bueno dice aconsejo ilustro estudio sugiero a un estudioso no le compete organizar ni dirigir movimientos políticos eso dije se lo dejo a los políticos eso se lo dejo a los estadistas eso se lo dejo a ver aquí hay un hay una definición que no es de Hayek es de a ver será de Adam Smith porque Hayek lo cita acá literalmente dejo en manos de ese cito hábil y sinuoso animal vulgarmente denominado estadista político que sabe siempre acomodar a sus actos acomodar sus actos a la situación del momento entonces dije de eso a los políticos dejo a los estadistas dejo a esos animales no en sentido peyorativo sino en sentido de homopolíticos el hombre es un animal político dejo a esos hábiles y sinuosos políticos la tarea de organizar o dirigir un partido político que lleve a cabo en la arena política los objetivos del liberalismo de toda la vida ponerle cotos al poder y conseguir y defender y preservar una esfera de libertad individual ahora la pregunta sería hay políticos así de hábiles como los que hayek avizoraba y quería para la arena política yo creo que sí hoy hoy no sé estoy pensando en un Javier Milei por ejemplo en España los hay también sí pero están en la oposición alguien que esté efectivamente en una posición de poder a ver en nuestra América se me ocurre un Javier Mele los habrá más en oposiciones hay pero podríamos dejarlo dejar entonces para la conversación para nuestro coloquio estos políticos hábiles que Javier quería para la arena política él se circunscribe a la teoría como buen filósofo social que es como buen teórico en materia política que es como buen estudioso que siempre fue de la política y de las ciencias sociales que nunca van como sabemos en compartimientos estancos sino que siempre van unidas política economía derecho e historia y Gracias por ver el video.